Eh, jugadora de hockey subacuático. Sí, así es. Así que todos los que quieran preguntar, los oyentes que quieran preguntar, pueden preguntar. Pueden preguntar cualquier cosa, porque, bueno. Y le vamos a responder en la medida que queramos. Es normal, sí, que queramos. Que tengamos que responder. Sí, que genera mucha intriga el deporte. Sí, sí, sí. Bueno, es un deporte, ¿quieren que cuente un poco la historia del deporte? Bueno. El deporte surge en los años 50, en Inglaterra, como entrenamiento de los buzos tácticos, que iban a, digamos, un entrenamiento militar, digamos, para tener más amnea, para tener más cohesión de equipo, digamos, sin tanto, porque, bueno, bajo el agua, en los años 50 no había tantos métodos de comunicación. Entonces, bueno, era como una parte de entrenamiento. Y eso se empezó a extender en el mundo, se hacen los primeros campeonatos internacionales en los años 80, y empiezan a meterle ficha a todos los países que tienen habla inglesa, o sea, Inglaterra, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Te interrumpo nomás para esto. Para los que quieran ver cómo es, en este momento estamos pasando imágenes, pueden entrar a YouTube o a cable diario, porque, claro, dicen cómo, pero cómo es, porque ya lo va a ir explicando, estamos viendo imágenes en YouTube. Si no lo ves con imágenes, no lo podés entender cómo es por abajo del agua, como el hockey. Sí, porque, o sea, uno cuando dice en hockey subacuático, se imaginan todos a la lucha y mar, como corriendo bajo el agua, pero no, es, digamos, se juega nadando, es un deporte que se nada, como si fueras pataleando patada mariposa o, digamos, patada crola bajo el agua, con un palo de 25 a 30 centímetros y un tejo, y son dos equipos que se enfrentan, que son de seis jugadores, están en el agua, y cuatro que son relevos, que son permanentes, digamos. Permanentes. Claro, entonces vos haces una jugada, tenés que relevar, le llamamos a nosotros, te vas al área de relevo que está ahí en la pileta, salís y entra el otro jugador y prosigue el juego, digamos. ¿Y el arco, cómo, o sea, donde metés el gol? Son unas chapas que hay, que son, es tipo una chapa en forma de L, de acero inoxidable, que mide unos un metro cincuenta, me dirá, y bueno, y ahí es, se hace el gol. No hay arqueros, son, digamos, es como un juego, como se podría plantear el juego del básquet, que digamos que todos atacan y defienden, digamos, si hay posiciones, por ejemplo, yo juego como defensa o como se llama externo, el que es como lateral, que va, que ataca, que digamos, como que sería un defensa medio ofensivo, como un, que ataca bastante. Claro. Y bueno, hay centrales y delanteros. Centrales, digamos, que son los que distribuyen, como los armadores en volei, y los delanteros que son como los que pican, los que, los que meten el gol, los que van a poner todo en la vena. ¿Tiempos tiene? Sí, tiene, son dos tiempos de quince minutos con entre tiempos de un minuto, o sea, jugás quince minutos, descansas un minuto, cambias de lado, así, o sea, es media hora de partido, que en los, en los dos últimos minutos, cuando empieza a haber falta, se empieza a parar el tiempo, entonces se puede alargar hasta cuarenta y cinco minutos un partido. Y también, bueno, si, si por ejemplo, se empata, se va a muerte súbita, primero se van a, a dos tiempos, digamos, de diez minutos que se alarga el, el, el juego, o si no, si no se mete ningún gol, se alarga a muerte súbita, y bueno. Bueno, hay penales, se cobran penales. ¿Y los penales son qué? Los penales es, uno que va a defender el penal, y dos que atacan. Dos que atacan. Claro, los que van a meter el penal son dos. Y bueno, hoy la mencionabas a la Flor Labanchi, la Flor Labanchi se defendió un penal increíble en el mundial, en el último mundial, y bueno, nada, es medio raro imaginarlo, me encantaría que, bueno, después de, claro. Claro, es como que, a ver, un poco para graficarlo sería, primero que se hace con pata de ranas larga. Sí, con aletas o pata de ranas. depende porque, digamos, por ejemplo, los colombianos que son muy buenos, excelentes jugadores y competitivamente son muy buenos, ellos impusieron una moda, por ejemplo, de usar aletas cortitas por la frecuencia de patada. Claro. Ah. Entonces, hay jugadores que tienen aletas más cortitas, por eso mismo, se dieron cuenta de que si tenés frecuencia rápida, con esas aletas jugás mejor o yo, por ejemplo, que tengo unas que son más largas pero porque mi frecuencia de patada es más, es más larga pero más rápida y más, abarca más, la tracción de la patada digamos como que es más larga. Y puede tener que ver con la posición también que necesitas. sí. Con el tema de la velocidad. sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, y Emi somos dos defensas y las dos usamos aletas grandes, después las delanteras por ahí más cortitas o las que por ahí se tienen que mover mucho más, las centrales que son más, que arman el partido, como que tienen que girar más sobre sí mismas, sobre el eje del cuerpo, digamos, entonces usan aletas más cortitas, pero bueno. Sí, y en cuanto a la competencia, porque hablábamos de que es nacional pero también internacional, ¿nos podrías contar un poco de los torneos, cómo son? Bueno, actualmente en el mundo se juegan 28 países el hockey subacuático, es decir que todavía no tiene la cantidad de países para hacer un deporte olímpico, porque bueno, estamos dentro de la confederación de deportes subacuáticos, entonces podríamos participar de los Juegos Olímpicos, pero tiene que haber un cupo de países para poder participar dentro de lo que es los Juegos Olímpicos, pero nosotros tenemos como la competencia más grande que es los mundiales, que justamente del club regata participamos seis jugadoras, los equipos son de 12, el seleccionado es de 12, son de 12 y seis son de regata, seis son de regata, sí, y participaron tres chicos en el elite masculino, tres chicos de regata. Y bueno, los torneos digamos, el mundial dura diez días, hay juegos previos que son amistosos, después bueno, tenés, dependiendo la cantidad de países o el fixture son, si tenés uno o dos partidos por día, y bueno, nosotras en este mundial quedamos novenas de 15 países y es un buen en Australia. Guau, que lindo. Fue una buena posición porque digamos, ya del primero al décimo equipo son muy reñidos los partidos y es muy poca la diferencia de goles que hay, o sea, como que ganás o perdés por un gol y es como que se vuelve muy áspera la competencia y después en cuanto a tornos internacionales, bueno, yo fuimos con Flor y José que son dos jugadoras de regata, fuimos a Colombia en diciembre del año pasado que será modalidad 3x3 o sea, es cancha reducida y son menos jugadores en cancha, o sea, son 3x3 no es 6x6. Ahora, una de las cosas porque es lo que más un poco nosotros venimos buscando en esta, sí, en este camino, en este viaje, ¿no? por los clubes deportivos, los clubes sociales, lo loco que esto que vos decías, bueno, de los 12 jugadores de todo el país ahí son de regatas, ¿cómo se da este fenómeno para muchos puede ser algo nuevo todo, pero que vos me decías, tiene ya sus años y también una cantidad de practicantes y de jugadores y seriedad que por ahí, por eso digo, ¿cómo lo encaramos? porque también da para el tema de 800 chistes por segundo a mí se me ocurren, pero claro, yo entiendo que porque aparte lo he visto que los veo la seriedad con lo que lo hacen y compromiso, el compromiso, el compromiso y ¿cómo es que en regatas se generó eso? ¿cómo es la, a ver, ¿cómo es la historia diría social? El primer loco, ahí escuché, veía, bueno, yo tengo algo para contarte que es video cómico, que bueno, que se empieza a jugar al hockey como se empezó, como se formó el deporte, o sea, empieza como, empieza como un deporte que traen buzos, o sea, al grupo de buceo y le dicen, bueno, vamos a hacer una clínica de este deporte que sirve para entrenar amnea, cohesión de grupo, bueno, que se necesita mucho. Amnea es la capacidad de contener la respiración. también como de bajar las pulsaciones antes de entrar al agua, porque después es re intenso el juego, pero tenés que tener una cierta control de, bueno, de algunas cosas, cuestiones, o sea, no podés entrar todo nervioso porque el aire se te va y bueno. Se te van en el estrés, claro. Entonces, bueno, empezó hace 25 años como un cursito, digamos, una clínica y bueno, empezaron a jugar y bueno, yo al que le pregunté esto fue a Mariano Alzueta que me contó que bueno. El mudo. Iba conmigo a la escuela. El mudo que le contó. El mudo te contó. Que bueno, el tejo, el tejo es de, pesa un kilo coma cinco. Ajá, ¿de qué material es? Debe ser una madera muy fuerte. No, no, es de metal, pero no tengo en claro bien qué metal es. Pero bueno, pesa uno coma cinco y me contó él que habían hecho, con una lata de atún habían metido abajo del agua. Entonces, bueno, a mí me dio gracias. Dije, no voy a contar esto en la radio, pero bueno, ahora lo estoy contando para meterle un poco de club, como vos decís. Claro, claro. Yo lo que te puedo decir es que es que nosotras o nosotros en general como la decisión que vimos mucho potencial en el grupo humano. Claro. Vimos mucho, o sea, más que tal, porque el talento digamos como que pareciera como algo para algunos elegidos del universo y no, todos teníamos condiciones, todos tenemos condiciones para hacer un deporte. Lo que pasa es que cuando vos te sumás a un equipo empieza a haber muchas cosas humanas y el equipo te empieza a contener, a tirar, a decir, bueno, estoy cansado para ir a entrenar. No, pero vení a entrenar porque tenemos un torneo y queremos ganarlo y que no queremos, bueno, nosotras no empezamos ganando los torneos, empezamos desde abajo de la tabla y fue como decir, bueno, vamos a apostar al grupo y vamos a apostar a la presencia de nosotras como jugadoras, pero o sea, la presencia no es acá estamos, como vamos a venir a entrenar a las 9 de la noche, nosotros entrenamos de las 9 hasta las 11 de la noche y los sábados y los domingos y los sábados y los domingos y es difícil mentalmente entrenar cansado, pero es muy bueno entrenar cansado porque justamente bueno, un torneo estás cansado estás cansado entonces a mí me pasó también que fue algo que le agradecí a todos a todos los que me empujaban para ir a entrenar cuando estaba más cansada porque yo por ejemplo en el mundial en el último partido que jugué estaba reventada ya no daba más y vamos a pasar a hacer novena si le ganábamos a Canadá y fue en los últimos dos minutos que yo estoy defendiendo y me pego un pique vi el hueco porque estábamos dele, defender, dele defender, dele imagínate que está pensando el hueco en la pileta que querés correr y podés nadar y era como bueno ahí dije claro tiqui 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 y dije bueno mirá que copado porque yo entreno cansada entonces estaba entrenada para este momento digamos límite eso es hermoso porque también lo haces porque tenés un equipo atrás y es por mí y es por todas y también te volvés un poco familia al compartir tantas horas de entrenamiento sí tantas horas de entrenamiento tantas realidades que nos vamos contando porque también o sea yo le he contado hoy a Sol que nosotras hicimos el despegue cuando empezamos a participar de todos los torneos internacionales en los que podíamos ir claro porque nuestra competencia ahora está enfocada a eso o sea a ir y codiarte con los mejores para vos venir después y que los más chiquitos aprendan a jugar como se juega en el mundo y hay una realidad económica que nos atraviesa a todos que tenemos que contenernos entre todos o sea que una persona no vaya por ejemplo tuvimos un caso de una chica que casi no va al mundial por la parte económica y una de las mejores jugadoras del país entonces nosotros no podemos mirar a otro lado diciendo ah bueno qué lástima que no pudiste ir porque no hicimos todo lo posible y ella fue al mundial y eso es club eso es familia es como compañerismo es lo que te permite digamos también hicimos apoyadas en el club tener una infraestructura que te permita hacer eso también otra cosa del club regatas que es impresionante es la pileta que tiene que para nosotros es como la gloria una pileta 25 por 12 que sea con mosaicos que sea de 2 metros eso te iba a preguntar el tema por ejemplo porque hay una parte más honda y hay un declive eso me imagino que influye que debe haber cambio para que debe ser más difícil para el que tiene que ir un poco para arriba o no si digamos por ejemplo lo peor es cuando te dicen bueno tenés que defender la parte honda claro porque tenés que estar mucho abajo sí pero bueno nosotros por ejemplo nos reconviene porque fuimos al torneo que fuimos en Colombia era de 3 metros la pileta y al mundial que fuimos en Canadá en el 2018 era de 3 metros entonces nos costó el entrenamiento porque bueno hay todo como un método de entrenamiento cuando tenés que ir a una pileta más honda que tenés que hacés la jugada y te tenés que quedar más tiempo abajo del agua no es que podés salir a respirar decís más tiempo a cuánto de qué estamos hablando Johnny nosotros se le dice tenés que hacer doble apnea o sea vos cuando haces una jugada abajo del agua tenés que hacer apnea yo ya estoy respirando mal por escucharlo tenés que hacer apnea y esto de cuando te estás quedando sin aire que también es parte de entrenamiento mental no salir a respirar sino quedarte un toque más asegurar la jugada y recién ahí subir porque una cosa que se estudió digamos es que cuando vos estás en una pileta de tres metros tenés que bajar tres metros y subir tres metros y nosotras si entrenamos en una pileta de dos metros tenés dos metros menos de ventaja digamos para entrenar entonces bueno hay toda una metodología de entrenamiento en pileta de tres metros pero bueno la pileta de acá de regata es una de las más lindas para entrenar después hay en buenos aires una pileta en olivos que es de tres metros pero bueno lo lindo también del club es que nosotros hemos entrenado mucho con la selección porque bueno está esa facilidad de decir es una buena pileta es una pileta que digamos hay una instalación todo alrededor porque bueno podemos ir al quincho a hablar podemos ir al salón social a hablar a hacer estudios análisis para los partidos que se yo entonces bueno nada o sea nosotros la parte social tratamos de contenernos mucho entre nosotros también porque digamos en Santa Fe ciudad es el único club que hace hockey subacuático claro entonces como inentendible para los otros como porque somos tan así porque son tantos aparte tan unidos porque son un montón cuando vos vas y que te sacan de la pileta a los civiles que vamos a nadar a dos por hora pero nosotros no tenemos horario y te van corriendo te van corriendo y van a decir bueno a donde querés que vayan a nadar al alcantero acá a la zanja bueno y son un montón y aparte que yo otra cosa que veo que no lo ven ustedes seguramente porque están adentro es que están como decirte están en su mundo ah si por supuesto o sea vos por ahí estás viste o sea imagínate la tortuga va nadando despacito ¿no? yo voy nadando despacito voy mirando por un lado y el nivel de concentración que requiere el deporte también y sentís ¡pah! una patada viste y si no se da cuenta que estaba acá bueno y estar en la suya o sea este y también me ha pasado por ejemplo de tirarle algún chiste estúpido a mi amigo Mariano y que me mire así como diciendo ahora no claro no era el momento no 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 mirá acá tenés te lo leo así ajá a ver saludos para la capitana genia 10 de la selección de Skokai Sub saludos desde Suiza chico hermosa la entrevista a la genia de mi hermana Guada Gómez un abrazo gigante desde Suiza bueno dice la Guadi la Guadi es una sirena no sé si te está diciendo que sos medio policía o que sos no 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 bueno ingeniero hermana yo te amo pero bueno no soy la capitana la capitana de Flor Lavanchi no bueno pero acá la acabamos de estronar porque no vi bueno a mi me cuesta porque somos muy respetuosas entre nosotras de esos puestos que nos fuimos dando y bueno pero no sé cuál era bueno gracias hermano te quedaste ahí con tu hermano para tu hermano para ingeniera encima sí bueno pero yo yo empecé a ir al club porque yo fui nadadora del club unión y después cuando entré a la facultad la UTN tenía convenio para todos los utenianos les aviso que hay convenio con el club regatas bien y bueno empecé nadando y Pato Pasarela que fue propulsora también del deporte sí y fue una gran una gran referente además en el tema de escuelita ella hizo la escuelita y bueno hizo que muchos chicos desde muy chiquitos se sumen o sea la Flor Lavanchi la Emi Valen José son todos jugadores muy grosos que iniciaron desde muy chiquitos y eso porque hubo personas que estuvieron desde que ellos eran chiquitos digamos ahora te pregunto esto mira que tiene que ver porque yo yo siempre imagino situaciones del otro lado puede haber un papá mamá que que yo viste dice bueno llegamos a fútbol y no engancha pero llegamos acá y no engancha llama a natación dice sí nada bien pero le están diciendo que vaya a las 5 de la mañana y el gurín no quiere ir primero es esta cuestión de cómo se practica pero vos ¿hace cuánto más o menos que lo haces este deporte? yo hace 10 años porque te iba a preguntar o si ves qué cambios físicamente o te va produciendo que lo podés decir bueno esto tiene que ver con el deporte que estoy haciendo bueno a mí me pasó a mí me pasó algo muy loco que fue como medio poético medio místico que me cambió el corazón básicamente porque fui una vez al cardiólogo y el cardiólogo me dijo ¿por qué tenés las pulsaciones tan bajas? ajá ajá digamos una persona que no hace deporte tiene que tener 60 pulsaciones por minuto y yo tenía 42 o sea yo estaba ahí como onda y el corazón grande seguro no es por un tema del tamaño sino del bombeo de la sangre eso debe tener que ver con el hecho de ejercitar la apnea claro y es el hecho de ejercitar la apnea y como que la médica en ese momento se re sorprendió dijo como no nena hay que hacerte mil análisis yo me re preocupé pero después como que es muy bueno para o sea eso es desde lo fisiológico desde bueno después nada que a mí me da o sea yo me meto al agua y me siento súper ágil o sea te desarrollas mucho más acuáticamente me parece a mí que en otros deportes o sea te da mucha rapidez la destreza sí mucha potencia después bueno vos hablás de algo de destreza y a mí yo lo ligo mucho a la parte mental a eso o sea como que es un deporte que te hace estar como en una situación tan tensa que es el quedarte sin aire que bueno en la vida real como que cuando ves un problema y me lo como con sal bueno pero no es abajo del agua el problema peor sería este problema abajo del agua básicamente no o sea de lo que decís de la parte digamos física yo he visto gente que que eran que se ha estilizado mucho que digamos que se ha desarrollado mucho muscularmente además si solo que veo ahí son unos monstruos porque aparte también es bastante heavy o sea porque las pataletas pimba te dan si es muy es muy es un deporte muy intenso digamos y es alto rendimiento alto rendimiento claro nosotros lo que entrenamos es alto rendimiento digamos entonces el cambio físico vos apenas entras lo tenés obviamente no es que no sé si vos decís bueno voy por algo estético no no te lo recomiendo pero porque va a ser es a largo plazo y ya entrando como una zona más de competencia mucho más claro aparte te tenés que ponerte antiparra después te tenés la bojera aparte no es el fin último aparte no es el fin último que es básicamente competir en este deporte claro el estético viene como adicional nosotros claro hay gente que va los fines de semana nomás a jugar o hay gente que va solamente al entrenamiento a entrenar y hay gente que vivimos digamos que haces fuera del agua también otras cosas yo por ejemplo hago gimnasio fierro en regatas después bueno hay chicas que hacen crofit después bueno dentro de eso pero bueno vos para para competir necesitás una parte de entrenamiento fuera del agua en este caso el tema de la fuerza y la potencia la desarrollás mucho en el gimnasio digamos claro y después bueno nada en los entrenamientos que hacemos lunes y miércoles son de entrenamiento de piques de amnea de combinar todo lo que es afuera del agua porque vos también tenés que ir nadando afuera del agua para llegar de un lugar al otro de la pileta ahora claro y pregunto disculpame ya te voy a interrumpir si si voy a preguntar lo que quieras dale pero por ejemplo como dicen pasamela ah bueno por ejemplo vos picaste es muy bueno vos me querés aprender con la pregunta pero hay respuesta para todas tus preguntas vos cuando querés pedir el tejo tenés que hacer un golpe con el palo bajo el agua claro y si el otro hace un y puede ser bueno para confundir bueno a mi por ejemplo me echaron de un de un partido una vez porque la cobraron como antideportiva que yo que iba una jugadora del equipo contrario y yo se la pedí como dale pasamela como si yo fuera de su equipo y fue como que el árbitro dijo no 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 un minuto afuera donde está el árbitro bueno una pregunta interesante también hay dos árbitros que están mirando el partido dentro del agua y ellos por medio de señas o sea hacen así con la mano como saludando como dale colón claro claro al que no está mirando y el chief el chief que está fuera del agua viendo todo el juego porque por ejemplo puede haber que se mete un jugador de más y el chief está viendo eso el que ve desde arriba del agua digamos y ese acciona una una chicharra que suena abajo del agua y se para el partido y hay cámaras también no lamentablemente acá en argentina no pero bueno en el mundial o por ejemplo en otros países para los los partidos oficiales sí ponen claro o sea el mundial fue todo televisado no televisado ¿cómo se dice? streameado no sé se pasó por por youtube digamos todo el todo el mundial y después por ejemplo tenés algunas piletas muy zarpadas como por ejemplo fue la de colombia que es como un acuario colombia que maravilloso viste ahí está ¿sabés por qué te preguntaba? después lo vamos a dejar porque el proyecto de medellín tiene que ver con una ciudad que salió de la violencia a partir justamente de proyecto deportivo social cultural y democrático porque los hacían leer a los chicos de ir a hacer deporte y la verdad que yo los amo los colombianos porque tienen una cultura deportiva muy linda de los chicos sobre todo después cuando uno se hace mayor de edad y qué sé yo pero yo veo cómo le meten al tema de los chicos para sacarlo de la calle de todo lo que fue la historia de Colombia digamos ellos redujeron en dos décadas un 5000% la cantidad de homicidios a partir de un proyecto que vos decís bueno que entraban con armas no 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 a partir de un proyecto cultural deportivo una infraestructura que fue para un sudamericano para uno de sur de esos este y a partir de eso empezaron a modificar un montón de conductas y cosas de confianza en el otro mirá como todo se linkea y pensando estaba pensando en esto viste que estábamos hablando de los padres ahí está bueno ese deporte porque por más que digan ¡eh! ¡corre! o nada nada no lo escuché no, sí eso está re bueno chau la verdad que también a mí lo que me gusta del hockey es que todos los que estamos ahí estamos porque queremos no hay un alguien que dice que lo manda al hijo para que porque porque yo hice ¡ah! porque es nuevo claro tiene 25 años y entonces nadie te o sea nadie nadie que también a veces nadie deposita en el claro nadie tiene expectativas en que vos seas un grosso que se yo y entonces los padres todas las personas todos nuestros entornos familiares los que nos quieren nos bancan porque nosotros amamos esto o sea somos también muy yo no conozco una persona que no sea apasionada con el hockey o sea a todos los atraviesa mucho pero yo creo que es por esto también porque entre nosotros lo construimos o sea somos muy conscientes de que no no hubo gente si no tenés una historia precedente que 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 si tenés personas como bueno Mariano Alzueta como la Pato Pasarela es re joven si es re joven pero que te digan vos tenés que ser como tal claro o que vos digas bueno me voy total el deporte se sigue va a haber alguien que me va a cubrir para todos para todos todos somos importantes así sea el que va una vez a entrenar al mes como si hay también somos media jodida o medio jodidos algunos con la parte de bueno de andar a entrenar andar a entrenar porque tenemos un torneo pero eso es para los que se quieren claro ya dedicar medio a eso Guadalupe mira yo hice cosas como que no vendí eso seguimos de largo así que vamos a tener que entregar antes pero te voy a leer los mensajes dice bueno uno te pregunta hola cómo está Argentina en el ranking mundial hace poco convirtieron mando un beso a Inés Gervasoni pionera del deporte en el club regata no sé si ya la hablaron si hablamos de Inés Gervasoni espectacular persona no no grosas sí 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 o sea perdonen si no menciono a todos somos muchos pero sí la Inés fue claro claro quedamos novenas en el ranking mundial ahora y los varones también quedaron novenas bueno dice buenas tardes cuántos deportes que no son fútbol acá siempre escribe el 415 este cuánta gente que hace lo que están haciendo ustedes ahora por un objetivo así se forma el espíritu de cuerpo como practicante de actividades deportivas que no son fútbol me siento pulvo me siento muy identificado con esas personas después otro que aporta que dice que bueno que lo que estaba mencionando era la bradicardia ajá bradicardia eso es lo que tengo sí gracias buena mina bradicardia Inés bradicardia Inés bradicardia pero es tan desarrollado que tiene eso de no respirar claro sí claro o sea yo me o sea yo no gastas ni en aire ni en aire optimiza el oxígeno entiendo qué bárbaro sí en conocimiento de la opción me dicen que optimiza el oxígeno mirá claro finalmente podría diagnosticar ahí Guadalupe la verdad te agradecemos muchísimo gracias a ustedes y bueno nada quedó planteado el que quiera hacer el hockey o por lo menos no digo ir a verlo porque no van a ver mucho pero sí sí pueden acercarse al club nosotros la categoría o sea los mayores de 18 entrenamos lunes miércoles de 9 a 11 de la noche los martes y jueves a las 6 de la tarde está Escuelita y Juveniles y sábado y domingo hacemos partidos lo que sería partidos es jugar pero bueno cualquiera se puede acercar al club regatas de Santa Fe y preguntar por nosotros y nosotros los recibiremos orgullosamente bueno saludos entonces dice la tribuna está abajo del agua a ver si acertan quién va a ser el primer gol del mundial pensé que estábamos hablando otra vez y te manda saludos otra vez que está en la cruz roja pero al revés en Suiza gracias te amo sí nos amamos con la mano obvio bueno vamos a vender gracias pues инки